Música 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 ¡Dios, cabrón! ¡Dios, cabrón! ¡Dios, cabrón! ¡A ver un pico de sus bajas! ¡Ahorra, hola! ¡Aquí me dio! ¡Cambare! ¡Un mensaje! ¡Cambare, me gusta! ¡Ey, mamá! ¡Ey, mamá! Ya está listo, el camarra va para adentro. Ya quedó. ¡Bienvenido! Colorado, era un moro, patas negras, parece que está pintado. Veinte carreras, invicto, sin perder al otro lado. Hijo del campeón de un derbi, y también salió ligero. Es que le ganó al Sotón, a Yainela Cerradero. Y en Cuauhtémoc, a la rubia, también le hizo un cochinero. Lo llevaron a Coahuila, Zacatecas y Durango, y sus dueños de billetes. Muchos costales llenaron, pero regresó a Vallesa, porque ya no tuvo sallión. Empezaron en Chihuahua las ferias de exposición, Y de nuevo, casas grandes, y aventaron al melón. Su dueño no tenía lana.